Hola amigos, bienvenidos nuevamente a estos videos en donde les compartimos a ustedes nuestras experiencias con productos y servicios y la intención principalmente es que si ustedes están buscando una alternativa de algún producto o servicio pues se apoyen en estos videos y en los comentarios que seguramente la gente va a ir haciendo a lo largo del video sobre un producto o un servicio. En este caso en lo particular voy a hablar de este producto que están viendo en pantalla es una impresora 3D, es el modelo Anet A8, es el modelo más económico de impresoras que puedes encontrar en el mercado y les voy a explicar las ventajas y las desventajas que yo como usuario he tenido y me encantaría que las demás personas que vean este video en el futuro vayan nutriendo sus experiencias para que quien apenas va a incursionar en este tema de la impresión 3D pues utilice este video como digamos bases para tomar decisiones ¿Les parece? Bueno pues lo primero que deben de saber es que es este el modelo de impresora 3D más económico que van a encontrar esa es la ventaja, la desventaja es que viene desarmada así es, hay que armarla completamente y eso es un dolorcito de cabeza es una impresora pues digamos casi casi hechiza es una impresora basada en un arduino y con una estructura pues literalmente de piecitas chiquitas y hay que dedicarle mucho tiempo yo en lo particular duré más de 8 horas armándola probablemente porque es la primera vez que armé una impresora 3D y porque no tenía ni gota de experiencia puse un video en mi computadora de cómo armarla paso a paso y con todo y el video, bueno, te llevas un buen rato entonces es la principal desventaja o la primera desventaja que le veo la segunda desventaja es que los ajustes de la impresora son muy delicados y son complejos les voy a explicar la impresora está compuesta por tres ejes el X, el Y y el Z que son derecha, izquierda, adelante y atrás y arriba y abajo y esos movimientos los hace por medio de estas bandas y por medio de estos dos motores para subir y bajar ok, les voy a explicar dónde radica lo complejo del armado y por supuesto del ajuste y del punto en el que la impresora está excelentemente bien alineada y ajustada para imprimirse si por alguna razón las bandas te quedan un poco flojas o estos dos motores que suben y bajan el nivel del extrusor que es esta parte donde baja el filamento ya fundido bueno, pues simple y sencillamente la impresora no va a trabajar bien o no va a trabajar nada y les voy a dar un ejemplo miren, este producto, este archivo que ahora, bueno, pues es una pieza la hice primero en mis primeros pininos, digamos en los primeros pasos de impresión y se observa perfectamente como la pieza de lado, vista de frente, del lado derecho bueno, pues tiene muchas imperfecciones, ¿no? y del lado izquierdo que fue la última impresión que hice pues se ve bastante, bastante bien muy, muy, muy perfecta no tiene estos huequitos miren, espero que se alcancen a ver miren, ahí se ven, ahí se ven en el video bueno, pues todos, todos estos huequitos indican que la impresora no está bien ajustada y, bueno, pues llegar al punto en el que tu impresora imprime así que prácticamente no sabes distinguir si fue impresa en una impresora 3D o en un molde de plástico bueno, pues el proceso puede llevarte un par de días, semanas y algunas veces muchas frustraciones entonces, bueno, pues la intención de este video es darles un par de tips primero, para que no desesperes para que le des, este los puntos y los ajustes a tu impresora excelentes para que llegues al punto en el que las impresoras salen de primera calidad y, bueno, pues la segunda, para que tomes la decisión de compra también sabiendo estos problemas que te vas a enfrentar en el, en las redes, en los foros he encontrado muchísimos comentarios de gente que dice no, pues es una impresora muy complicada es una impresora que tardas mucho en llegar al punto en el que imprime bien y la respuesta es, sí, es cierto la siguiente respuesta o la siguiente pregunta que se harían es, ¿vale la pena? yo digo que sí vale la pena por el costo pero sí opino opino que es muy importante que en cuanto compres tu impresora 3D y en cuanto empieces a imprimir por malo que salgan las impresiones hagas algunas actualizaciones de tu impresora y te voy a decir cuáles desde mi punto de vista fueron las indispensables para pasar de una impresión muy mal hecha a una impresión que parece de verdad una impresión de molde y les voy a explicar la primera y la más importante es este dispositivo que está aquí que lo puedes encontrar en el internet este lo que hace es ajustar esta banda esta banda si está floja no van a salir bien las impresiones se va a atorar y la cama va a dar saltitos y van a salir terribles las impresiones bien este es el primero que te recomiendo de ya o sea, en cuanto empieces a imprimir haz este ajustador de banda de este eje el segundo que te recomiendo es este que está aquí este es un ajustador de la altura del eje Z entonces este te lo recomiendo también ampliamente porque el que viene por default en la impresora es malísimo se desajusta cada rato y los tornillos se aflojan con estos dos yo te aseguro que tus impresiones van a mejorar impresionantemente aquí se ve el ejemplo otra vez espero que con la luz se alcance a percibir miren lo voy a poner de ladito para que vean las comparativas vean nada más este está muy lisito y vean este que horrible salió ya vieron se observa en el video y por supuesto si lo sintieran pues se notaría bien otra cosa que les recomiendo es que se armen de buenas herramientas que obviamente no vienen incluidas en tu impresora como este Vernier que te va a ayudar mucho a hacer los ajustes milimétricos de altura sobre todo en el eje Z estos dos estos dos motores deben de estar perfectamente bien alineados porque de lo contrario no vas a poder ajustar ni alinear tu cama y si no ajustas tu cama pues simplemente las pies no te van a salir bien o no te va no se va a sujetar no se va a pegar el filamento en la cara esta cosa que está aquí de color negra yo la compré aparte es como una especie de lijita no sé si se alcanza a percibir en el video pero es un poco rugosa bueno pues es una maravilla se la recomiendo 100% ¿qué es lo que te permite? bueno pues que el filamento como lo pueden ver aquí se pegue perfectamente y no se lo traiga el extrusor y luego nada más haga una bola ahí de pues del de plástico derretido pero mal hecho entonces esta superficie se la recomiendo ampliamente la venden también en el internet les voy a pasar los links ahí abajo y obviamente obviamente tener mucha paciencia es el primer ingrediente que necesitan ¿no? porque si efectivamente te llevas muchas horas de estrés muchas horas de de frustración pero es muy importante que tengas paciencia por último y a manera de conclusión he visto mucha gente que tiene un problema que yo tuve al principio de las impresiones cuando yo mandaba imprimir aún y cuando la pieza en el programa de cura estaba en el centro mi impresora comenzaba a imprimir fuera de la cama y yo decía bueno pues ¿qué estoy haciendo mal? o sea la pieza está perfectamente centrada me fui a las configuraciones todo parecía aparentemente funcionar bien bueno les voy a decir cómo lo solucioné yo y espero que les sirva a todos ustedes lo primero que noté es que yo había creado una impresora personalizada y en el cura si hay una impresora que dice Anet A8 entonces es muy importante primero que selecciones bien 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 tu impresora no le pongas custom no le pongas personalizada porque aunque le pones las medidas de la cama te imprime donde se le da su gana y la segunda en las configuraciones de mi impresora el lenguaje que usaba miren si quieren acercarse un poquito me voy aquí a Manage Printers ahí está Anet A8 fíjense el G-Code yo estoy usando el Marlin pero antes usé el Repeture y no funcionó simplemente sacaba fuera de la de la plancha de la impresión el RepRap tampoco funcionó y aquí en donde dice Marlin ese fue el mero bueno desde mi punto de vista esta fue la solución no le moví absolutamente nada al Starge no le moví nada a ninguna configuración así como venía por default y ojo no le puse no dice Origin Ad Center esto se lo quité porque por alguna razón me estaba imprimiendo fuera de la cama pues señoras y señores espero que esta información le sirva a alguien que esté iniciando digamos en el mundo de la impresión 3D es muy divertido es muy emocionante ver como algo que está en tu pantalla de tu computadora se convierte en algo que realmente existe físicamente y que además puede ser útil por ejemplo este es un soporte para que pongas aquí arriba tu carrete con el filamento todos estos archivos los puedes bajar del internet te voy a dejar los links abajo del video y muy importante actualiza la impresora con todas las digamos ajustes que te acabo de mencionar para que mejore la calidad de impresión y para que obviamente no te frustres y no termines tirando por la ventana tu impresora 3D barata si es barata si es mucho más económica pero si necesitas dedicarle un buen rato pues gracias a todos espero les sirva de algo estos tips y hasta la próxima